Tras semanas de récord diarios de contagios, Países Bajos cede y se somete a un confinamiento parcial, con cierres de la hostelería y la prohibición de la venta nocturna de alcohol y drogas. Así, su gobierno renuncia a la estrategia de dejar en manos del sentido común social la gestión de la pandemia, que el Ejecutivo llamaba confinamiento inteligente. Tras conocerse que Países Bajos se posiciona como el tercer país de la Unión Europea en contagios acumulados, algunos holandeses se han apresurado este miércoles a las terrazas, bares y restaurantes para tomarse su última copa, compartir una comida con amigos antes de que la hostelería cierre sus puertas esta noche hasta dentro de un mes. Las calles de Ámsterdam o La Haya también estaban llenas hoy, donde la gente se paseaba sin mascarilla y sin mantener la distancia de seguridad. El primer ministro, Mark Rutte, ha reconocido que los holandeses no lo habían hecho lo suficientemente bien juntos y ha apelado a la madurez que les caracteriza expresado, para controlar los contagios por responsabilidad individual, sin necesidad de un confinamiento vigilado, mascarillas obligatorias ni una prohibición estricta de contactos sociales. Aunque las nuevas medidas se asemejan a las aplicadas durante la primera ola, esta vez fueron anunciadas con un tono más estricto e imperativo de lo habitual. Además de la hostelería, las tiendas y los coffee shops tendrán que dejar de vender alcohol y drogas a partir de las 8 de la tarde. En cuanto al uso de la mascarilla, tras meses negando que tuvieran un valor para frenar los contagios, el Gobierno apostó el martes por buscar un esquema legal para hacer que su uso sea obligatorio en los lugares cerrados de acceso público. Ahora esta medida solo es una recomendación urgente. Los grupos de personas en interior y al aire libre no podrán superar las 4 y en teatros, museos y centros de conferencias el aforo máximo pasa a ser de 30 personas. Además, los invitados a una casa se limitan a 3 por día. Los medios locales tildaban este miércoles de fracaso la estrategia inteligente de Rute, sobre todo por la tardanza en la aplicación de las medidas.